Un Minuto para Creer. Uniminuto para Crear. Vigilada Min Educación. Si quieres fortalecer y sientes que tus capacidades son gerenciar y liderar procesos relacionados con labor financiera y de banca, te invitamos a que conozcas el programa Administración Financiera ofertado por la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Aquí te ayudarán a formarte como un profesional competente en el área financiera, procurando el bienestar de todas las organizaciones. Ven y conoce nuestro programa y haz que tus sueños profesionales se hagan realidad. Un Minuto para Creer. Uniminuto para Crear. Vigilada Min Educación.